Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada, esto es Frente a Frente. El día de hoy vamos a hablar sobre la mujer, la educación, la posibilidad que tenemos que desarrollar en algún momento y que las mujeres no están exentas. Si usted nos quiere escribir, la dirección estará en pantalla, gahumada.lbimedia.com, por si nos quiere hacer algún comentario de un programa o de algún tema. Para el día de hoy tengo invitados, les voy a presentar a la señora Ana Cubas, ella es de la Organización Latinas, y a Miriam Burbano, directora de MVC, es una organización educacional. Tenemos que ver que generalmente nosotros asociamos a la mujer con actividades solamente de su casa, pero existen otras vías, como por ejemplo que la mujer se dedique a la política, a trabajar con políticos, y es lo que vamos a analizar un poquito el día de hoy, vamos a hablar con Ana Cubas. Y esto, primero, la organización que usted representa, Ana, es una entidad que se dedica a desarrollar a las mujeres específicamente en un área. Sí, en la ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles tenemos una situación donde la mayoría de la población es latino, pero la representación de las mujeres latinas es mínima. Entonces, este programa es para resolver este problema, porque en el estado de California, el condado de Los Ángeles, los latinos tenemos que tomar el asiento en la mesa del poder, especialmente las mujeres. El estado, la economía depende de nosotros, y por supuesto la política está ahí enfrente, y lo más importante para hacer cambios, para mejorar la situación de las mujeres. Una pregunta, ¿cómo tiene que prepararse una mujer para asumir ese poder, para poder hacer un cambio, para poder representar a la comunidad correctamente? Bueno, la academia que tenemos, que se llama Latinas, entrena a las jóvenes de la secundaria de 11 y 12 grado, ¿cómo hacer eso? Les enseñamos cómo hacer campaña, cómo recaudar fondos para hacer la política. Las llevamos a la alcaldía, al distrito escolar, al condado de Los Ángeles, para que ellas vean con sus propios ojos, que ellas necesitan tener ese sueño de tomar ese asiento en la mesa del poder. Y la política aquí en este país es la manera más importante de hacer cambio que beneficie a la comunidad latina, a las mujeres, a los niños, a nuestras familias. Tenemos el caso que en Latinoamérica específicamente hay mujeres que han sido o son presidentas y han desarrollado muy buen trabajo. Es decir, que no existe una diferencia entre la mentalidad de un hombre a una mujer en cuanto a sus capacidades de poder ver las necesidades del pueblo y representarlas bien. De hecho, tenemos aquí en Los Ángeles o en California muchísimos nombres de mujeres hispanas que son alcaldes, son concejales, están en diferentes escalas de la política. Pero también me hablaban de que desarrollan personas para que trabajen en equipos políticos, para que estén haciendo la imagen o trabajando con algún tipo de político. Vamos a hablar con Miriam Burbano, ella es directora de NBC, es una organización que también se dedica a la educación. Miriam, explícanos un poco de lo que hace tu organización. Gracias, Guillermo. Buenas tardes. Increíble esta oportunidad que nos das el día de hoy para llegar a mucha gente. Y sí, la idea es educar a las mujeres, ¿no? Cuando normalmente mi filosofía de vida es si yo veo un vacío o si yo pienso que hay una necesidad en nuestra comunidad, pues yo hago algo acerca de eso. Aunque sea un poquito porque solamente es una persona, pero para mí eso es todo lo que se podría hacer. Cuando yo escuché acerca del programa de Ana Cubas que lo había fundado, dije yo, esta es la oportunidad que estamos buscando. Porque mira que hay hechos en la ciudad de Los Ángeles donde hay 15 concejales que están dirigiendo las riendas de esta ciudad y solamente una persona es mujer de esas 15 personas. Entonces, es importante que nosotros a través de la educación, a través del entrenamiento, mostremos a las mujeres que tenemos esa capacidad, no solamente por ser iguales, por buscar una igualdad, pero también porque las necesidades del ser humano como mujer son diferentes que las necesidades del ser humano como un hombre. Si te pones a dar cuenta de lo que está pasando en este momento, los concejales que son casados, tienen hijos, pero ellos pueden quedarse, hablando de leyes, por ejemplo, hasta las 10, 11, 12 de la noche, ¿verdad? ¿Quién está en casa cuidando a sus hijos que están muy bien? Su esposa. Entonces, la necesidad es diferente cuando tienes una mujer que trata de hacer política, que trata de estar en las mesas directivas donde se toman las reglas y regulaciones de una ciudad, cuando tienes que salir a las 4 porque tienes que ir a recoger tus hijos. Claro. Yo creo que está bien lo que mencionas de que las necesidades son diferentes. Sí. Un hombre difícilmente va a entender un prenatal o un postnatal, va a entender algunas cosas y yo creo que es necesario el punto de vista femenino para entender precisamente esto y sí, las mujeres tienen que estar ahí. Pero también existe el activismo en las calles, también vemos mujeres en las marchas cuando se necesita, las mujeres están presentes. El hecho de las marchas por una reforma migratoria, el caso de Miriam, tú fuiste incluso al Vaticano para exigir, para pedir, para reclamar de alguna forma sacar esta problemática en forma internacional con el Papa para ver si podía ayudarnos a todos los indocumentados que están en una situación muy lamentable. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese activismo callejero que es tan necesario como un político? Sí, mira, qué bueno que tocas ese punto porque es muy importante también hacer un llamado a todas las personas que si bien es cierto nosotros tenemos el poder del voto, hay que ejercerlo. Si bien es cierto nosotros sabemos que alguien está trabajando acerca de una reforma migratoria, ¿cómo podemos nosotros hacer presión a los políticos para que pasen o no pasen una reforma migratoria? Nosotros tenemos el único o uno de los elementos es las marchas y en el asunto por ejemplo de la presión que se hizo para pasar la reforma migratoria que dio muy buenos resultados porque el presidente Obama tomó la acción ejecutiva para darle cabida a los estudiantes que estuvieron aquí en el país, ¿verdad? Eso es una acción ejecutiva que está pendiente, que está en las cortes en este momento, pero que se logró. La extensión, la nueva parte, porque la otra está, continúa sin ningún problema. Entonces esa parte es donde yo también hago un llamado a las señoras, a las señoritas, a las niñas que están viendo este programa de que cuando escuchen una marcha y sea algo que les interesa porque conocen a un indocumentado, porque conocen a un estudiante que necesita ayuda, que salgan a hacer la fuerza porque la unión sí hace la fuerza. Mira, en ese caso de la jovencita que su papá estaba en la cárcel, que iba a ser deportado, muchos, muchos elementos ayudaron, pero esta visita al Vaticano a hablar con el Papa porque se logró hablar con el Papa Francisco, el resultado de este caso es que el padre de la niña está aquí, tiene documentos, la niña está contenta, es una familia. A veces pensamos que una familia pues es solamente una o dos personas, pero ese es el 100% del mundo para esa familia y esa familia está contenta gracias al apoyo de muchísima gente y muchas organizaciones que hicieron esto. Ahora, dentro de lo que es el estereotipo de lo que es las obligaciones, digamos, entre comillas, de una esposa, Ana, ¿no se han encontrado ustedes con el problema de que hay mujeres que le gustaría participar, pero el machismo no se los permite? Es muy cierto, de parte de las obligaciones, como Miriam dijo, de ser mamá, de ser esposa, hay un obstáculo muy grande en que hay diferente tratamiento de los hombres a las mujeres candidatas. Por ejemplo, yo lo vi mismamente en mi propia campaña que cuando se trata de recaudación de fondos, un hombre me daba menos dinero que una mujer, una donación política, por supuesto, por supuesto. Y también en la actitud de los votantes, vi que el mayorío de mi apoyo venía de las mujeres votantes de la comunidad y los hombres votantes estaban apoyando a mi oposición. Y yo vi muy bien que sí tenemos obstáculos y un poco de machismo de que hay que sobresaltar. Y ojalá con este programa, con jóvenes que están pasando ahorita en la secundaria, ojalá para su generación eso ya ha mejorado. Entonces lo que tenemos que hacer, el trabajo de las mujeres es tratar de convencer a los hombres que son una buena opción política. Y la verdad que el camino no va a ser nunca tan fácil, pero hay que tener bases sólidas. Lo que pasa es que la política no siempre convence de buena manera a la gente. Pero vamos a hablar, cuando regresemos, con Yasmina Hundio, que es una estudiante que está iniciándose en el proceso este y entrenándose para participar en la política. No se vaya que regresamos en breve.